me siento muy bien es un reto es un personaje muy complejo conforme vayan viendo vayan viendo la doña y vayan pasando los capítulos irán viendo de qué se trata es un personaje es un malvado un tanto especial hago todo lo malo habido y por haber pero bueno yo como como galeano pues les cuento que me lo estoy pasando muy bien que estoy disfrutando mucho estamos grabando mucho es muy duro a mí cuando me dicen no la vida del actor no la vida del actor es estamos grabando de lunes a sábado en diferentes locaciones pero la verdad disfrutando mucho porque estoy compartiendo con un equipo increíble con un elenco fabuloso estoy feliz de estar compartiendo con toda esta gente bueno estoy deseando deseando que que empecemos para que puedan vernos hola chicos cómo están soy josé maría galeano interpreto a braulio padilla en la doña y no se la pueden perder por y tú no 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 Gracias.